En las últimas horas, Víctor Ossimen, el delantero del vigente campeón italiano, ha destapado la más reciente bronca en el Napoli. El goleador del equipo campeón aseguró que está evaluando demandar a su equipo por la publicación de dos videos de TikTok en la cuenta del club, donde en uno de ellos se burlan de su peinado y lo comparan con un coco. Y el segundo video es una burla directo al penal que falló el pasado domingo, donde su equipo terminó empatado a ceros. Veamos los dos TikToks que son la causa de la polémica a la interna del Napoli. Víctor Ossimen está muy molesto con su club, al punto de borrar todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram con la camiseta del Napoli, además de lo ya mencionado de estar pensando en tomar acciones legales contra el club. Pero la cosa no termina hasta ahí, esta mañana Ossimen llegaba al hotel donde se encontraban sus compañeros concentrados antes del partido de este miércoles para enfrentar al Udinese. Lamentablemente Ossimen no solo ha tomado medidas contra el club, sino aparentemente también con sus compañeros, o eso parecía en su momento porque no los saludó. Ossimen dejaba con la mano estirada en la puerta a uno de sus compañeros. Así estaba la polémica de Víctor Ossimen y el Napoli. El delantero no quería más videos graciosos en TikTok y sus compañeros también pagaban los platos rotos. Pero el desaire de este miércoles en la mañana quedó atrás. El goleador marcó uno de los goles en la victoria del Napoli 4x1 al Udinese. Ossimen celebró con sus compañeros dejando atrás el capítulo de la polémica al ignorarlos cuando llegaba a la concentración. Esperemos que el mal rato para Ossimen llegue hasta ahí y con el apoyo de sus compañeros quede atrás la polémica.